El atardecer no deja ver su figura al 100%, pero no es solo la caída del sort, sino es que Jorge Zamoré tiene luz propia y fue esa luz la que lo llevó a esta final. Sí, señores, escucharon bien. Jorge Zamoré está en una final de la novena categoría. Americano va a volar 12, está enfrentando a Carlitos Vicente. Tuvo que superar la fase de grupos con dos victorias claras. Jorge está encendido, on fire. Había arrancado 3-0, está final. Ahora la cosa está 3-2 a su favor y saca Vicente, 15 iguales. No fue muy buena la resolución de Jorge sobre la red, aprovechamos. Ahí está Carlos Vicente, el gigante Vicente, que se pone arriba en este game, se pone arriba con su servicio. 30-15, se lo ve a Jorge algo molesto. Sabe que el 3-0 con el que inició, esta final le da muchas chances de quedarse con la victoria. Y con el campeonato, pero Vicente no se la va a hacer fácil, gran saque. El de Carlitos que estira las diferencias. Nos ponemos 40-15. Doble chance para Carlos de que se igualen las acciones en 3-0 en esta finalicia. ¡Ey señores! 3-0 en la final. Del Americano va a volar. Cerramos. Informo para circuito tenis. Resodent.